La cooperativa 8 de marzo firmó importantes convenios en beneficio de la educación de las comunidades de Santa Elena y Mbocayatú de Ligagú. Es un convenio muy importante cuál es la educación. Como dijo la supervisora, si uno hace una buena educación, el país va adelante. Si no hay educación, no hay nada, no hay progreso, no puede crecer una familia, una empresa, no puede crecer el país mismo. Por eso es muy importante este convenio que estamos firmando hoy con la supervisión 5 de Santa Elena. Gracias por ver el video.